¿Cuál es tu mensaje luego de la represión a todas esas mujeres que salieron hoy a defender y apoyar la movilización de Juan Guaidó? La nueva vez que los venezolanos nos encontramos en la calle de los que se exigen, que se exigen los derechos de todos los venezolanos. Son predecibles, trataron de intimidar, trataron de ayer desfilar tanques de guerra, armes de guerra, trataron de decir que me van a encarcelar a perseguir. Nosotros no estamos completamente tomados o no permiten el acceso a caracas y a las autopistas. Miren, esta lucha es especial, es especial en la ciudad. Y sabíamos que nos podíamos enfrentar a un piquete represor-defensor como es la del régimen de... Ciudadanos secretarios, ciudadana, llegue a sus cinta a la está anterior. ¿Crees que con este pliego nacional de conflicto se renovarán las movilizaciones de calle para ir al mantra Gracias.